Paco, buenos días, con el gusto de saludarte, así lo mencionas. Tenemos avances conforme se ha dado a conocer por parte de la Fiscalía del Estado. En este caso tenemos al presunto feminicida, responde al nombre de Antonio G. Este sujeto podría ser su pareja sentimental. Los hechos ocurrieron del 17 de julio por la mañana, donde el sujeto ingresó a la vivienda de la víctima, la golpeó y la apuñaló para después huir. Fue la hermana de la fallecida que entró hasta la habitación y encontró el cuerpo de su hermana. Hay que destacar algo importante en este hecho, y es que el sujeto ya fue vinculado a proceso. Esperamos en los próximos días que la propia Fiscalía dé a conocer la sentencia y lo que se vaya derivando de la misma. Lo que sí es que el fiscal no quiso revelar dónde fue la detención, aunque sabemos que el sujeto vivía en la misma colonia, en el inflexionamiento Villa Fontana, Acua. Este sujeto no se sabe la edad ni tampoco qué otros vaya delitos haya podido cometer antes de lo que desafortunadamente sabemos de este feminicidio de Ana Patricia. Los hechos violentos que han afectado al Estado no solo es esto, sino también el reciente feminicidio de Irma Fregoso, la activista de Puerto Vallarta, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho, Miquel Israel, y vamos a seguir pendientes, por supuesto, de la resolución del caso. Buenos días. Pendientes, buenos días. Buenos días.